Más de uno, Eduardo Yañez. Además, imagino que casi casi en capilla preparando el concierto de mañana, porque estás dentro de la programación de la Asten Agusia. Sí, sí, súper contentos. El año pasado tocamos en la Plaza Alfonso XIII, en el Antiguo, y les gustó mucho, así que este año han contado con nosotros también. Y bueno, pues la verdad es que es de agradecer que cuenten también con grupos locales, ¿no? Como nosotros, como Impacto Vudú, que también va a estar tocando, casualidad, mañana a la misma hora. ¿En esa plaza? En la Plaza Alfonso XIII, donde tocamos el año pasado, les mandamos un saludo, que teníamos muchas ganas de ir a verles, pero últimamente tenemos tanto trabajo que siempre nos coinciden las fechas. Está bien, está bien que no puedas coincidir, que no puedas ver a alguien porque estás trabajando tú, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Y tú estás en el Parque Aichol. Sí. Mañana a partir de las once y media. Eso es, el Parque Aichol, que yo la verdad es que no lo conocía por el nombre, es el parque que está en el Instituto Usandizaba, en Amara. En Amara, es un sitio fantástico, la verdad es que está muy bien. Bueno, ¿qué es lo que sueles hacer? Porque hemos estado hablando antes, lo que haces son versiones, pero ya tienes temas. Pero bueno, ¿cómo surge? ¿Qué es lo que hace Radio Rebelde? A ver, en un principio Radio Rebelde surgió como un grupo de covers, de versiones, y queríamos un grupo de covers un poco sin normas. Es que lo mismo pudiéramos hacer un tema de Nirvana, de Guns N' Roses, un Johnny B. Wood, que una de Camilo VI, algo como muy variadito. Al final la música la disfrutamos en muchos estilos diferentes y no nos gusta tener que elegir, nos gusta encasillarnos en un estilo único. Y sobre todo lo que suele apetecer es interpretar un tema a tu manera, como tú lo entiendas. Eso es, hacerlo un poco nuestro, intentar que el público participe también, chincharles un poco, sí, eso suele funcionar mucho. Y eso es lo que haces por lo general, pero ahora ya estás componiendo y tienes temas propios. Bueno, en sí, yo llevo componiendo desde que era pequeñita, desde antes de empezar a cantar, ya componía casi en mi cabeza. Sí. Y tengo un proyecto nuevo que se llama Travel Woman, y es como una especie de pop rock feminista en el que estamos dándole forma a mis canciones. Y estamos ahora mismo en el estudio, pues compaginando todo el trabajo que tenemos con Radio Rebelde este verano con las grabaciones en el estudio. O sea, que quiere sacar trabajo, quiere sacar disco. Sí, sí, ya lo hemos hecho, o sea, lo estamos terminando. Y lo vamos a presentar el 16 de septiembre en el Festival Atlántica al Día en Rentería. Ah, mira, muy bien, muy bien, pues nada, lo tendremos muy pendientes y volveremos a hablar del tema. ¿Mañana saldrá alguno de estos temas? No. ¿Separas las dos cosas? Eso es, si son músicos diferentes también. Mañana son versiones. Mañana haremos versiones, a ver si la gente se anima, se acerca y seguro que lo pasamos muy bien. Hoy tú te has traído la guitarra, pero normalmente vas con un guitarra y un cajón. Eso es, normalmente yo estoy simplemente a la voz y a la pandereta y a la pequeña percusión y luego suelo ir con Xavi Mendiluce a la guitarra y de vez en cuando, pues cuando el presupuesto lo permite o es un concierto un poquito más grande, con Gus González Alcajón. ¿Y cómo surge Radio Rebelde? Pues mira, yo cantaba en una orquesta, que todavía a día de hoy canto también, que es la orquesta Tsunami. Sí, hombre. ¿Cantas con ellos? Canto con ellos, sí, casualidad, tocan también mañana a la misma hora, o sea, es como esto es el triángulo de las Bermudas. Estaba pensando, digo, pero si está en la programación. Nada, han tenido que buscar una sustituta, una chica que me sustituya, pero sigo también tocando con ellos. Pero me apetecía un formato un poquito más acústico, donde me pudiera escuchar mejor la voz, para poder modular y para hacer, para otro tipo de más íntimo, un ambiente más íntimo, como más cercano. Me apetecía mucho. A ti los retos te gustan, ¿no? Mucho, mucho, no sé. Buscar otros terrenos, salir de lo que es el espacio de comodidad, ¿no? Eso es, que no sean todas las semanas iguales. Sí, sí, sí. Ir conociendo sitios y gente, que a través de la música hemos conocido gente, pero, pero, ¡buf! Un montón de gente diferente, y eso siempre es muy bonito. Pues has conseguido dar rienda suelta a tu pasión, que es la de cantar. Y además me comentabas, es que me ha parecido una cosa muy curiosa, porque habrás llegado a tocar en lugares de lo más curiosos, y uno de los últimos lugares donde has estado, me ha llamado mucho la atención, te ha sorprendido mucho. Sí, nos ha sorprendido un montón, porque es un granero de lavanda, el granero de San Francisco, está en un campo de lavanda, donde ellos destilan la lavanda y hacen sus propios productos, como jabones, aceites esenciales y tal, y lo tienen montado para que todos los domingos, sobre las 7 de la tarde, haya un grupo, y ya cuando se va escondiendo el sol, pues viene un montón de gente que paga su entrada, y tienen como unas graditas así con paja, y súper bonito, el granero de San Francisco, si lo podéis sansear, estuvimos tocando el 6 de agosto allí. Madre mía, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora en la semana grande, y después de la semana grande, ¿cómo se presenta lo que resta de verano y el comienzo de curso? Pues sin parar. Sí, ¿no? Claro, me imagino. Sí, vamos a tocar en el Faro de Iger, también en Irún, en un bar que se llama Sarguía, y bueno, en un montón de sitios diferentes, que eso es lo bonito. ¿Te gustan los locales pequeños, tener al público cerca? Mucho, mucho. Hace poco, por ejemplo, tocamos en fiestas de Mendaro, que fue una pasada, porque teníamos un escenario gigante, casi como los de Sahués, y fue increíble, y estuvo muy muy bien, no tenemos ninguna queja. Pero luego, por ejemplo, tocamos en el bar Urban, en la Plaza de Aso, a pie de calle, y es diferente, porque la gente es que la sientes mucho más cerca, tú también te puedes involucrar más, y el ambiente que se crea es mucho más mágico. Que no vamos a decir que no, si nos llaman para tocar en Sahués, vamos, encantados, con esas luces, además, que pareces como... Lo que haga falta. Con Nagore hablamos en su momento, porque acudisteis al espacio Keller, algo que está fomentando mucho la Real Sociedad, ¿no? Antes de los partidos, o durante los partidos, conciertos. ¿Qué tal? Fue muy bonito, muy bonito. Además, bueno, además del ambiente que surgió allí, ¿no? Con todos los realistas, luego nos invitaron al palco, nos sacaron como una especie de picnic, y estuvimos viendo el partido desde el palco, y fue como, ¡ay, qué bonito! ¡Qué lujo, qué maravilla! Bueno, como te has traído la guitarra, una pequeña demostración de lo que pueden escuchar mañana, si te apetece, ¿eh? Yo, claro, tampoco te quiero lo que tú nos digas. Claro, pues, cantaré un trocito de una canción, que así yo misma con la guitarra va a sonar un poquito más light y un poquito más chill out, pero mañana con Xavi Mendy Luce a la guitarra, que es, vamos... Si, la auto ahora mismo, yo creo que todo el mundo ha encantado. Pues, no sé, ¿qué canción vas a tocar? Pues, voy a cantar Moriría por Vos, de Amaral, a ver si os gusta. Que está de actualidad, estos días, de rigurosa... Sí, está de actualidad también por ese aspecto feminista, ¿no? Y reivindicativo que le dio al concierto. Por el concierto de Sonorama y por la reivindicación final, sí, la verdad es que sí. Pues adelante, todo tuyo. Pues por ella va, y por todas las feministas. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Como Nicolás que itxen semana grande, voy a ir a ver a radio rebelde, en el parque a itzor, en el barrio de Amara. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos Como Nicolás Gachelli de Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena Es un misterio hacia donde la noche nos lleva Como Nicolás Gachelli de Las Vegas Vamos mi niño a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación Será que suena radio rebelde, pero esta noche moriría por vos Moriría por vos, moriría por vos Oh, qué bonito, qué bonito Muchas gracias Sí, señor, sí, señor Todo el mundo ¿Verdad que sí? Boni Aldaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ha gustado de verdad? Es que me emociona la música Tiene una voz de casa Muchas gracias Bueno, asegura conciertos ¿Ah, sí? Mil Hombre, hombre, ahora... Miles, cientos de conciertos Íntimo amigo de Bruce Springsteen Yo siempre llevo tarjetas encima Aquí donde le tienes, de verdad Sí, sí, sí No, no, muy bonita voz Muchas gracias Bien, muy bien marcada la misma No quiero ser nada técnico Quiero ser sensible Me has gustado Me alegro mucho Te acercó bien el micrófono Porque acércate bien a mí De verdad, ¿eh? Qué bonito lo que has hecho Y además, lo que ha hecho es lo que hacen los conciertos Llevar el tema a su terreno Y cantarlo como lo has cantado ahora mismo Muy bonito, muy bonito Anunciando el concierto de mañana Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena Sí, 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 sí Ha sido un deleite Muchas gracias Además, ha habido un momento en el que todo el mundo Hasta los camareros nos estaban sirviendo Escuchándote Sí, sí No eres consciente porque tú estás metida en lo tuyo Claro, sí, sí, sí Pero todo el mundo Y la gente que estaba comiendo algo Se ha cargado, te da cuenta Sí, sí Ahora ha vuelto el sonido Sí Es verdad Estaba todo en silencio Pues muchísimas gracias Y gracias por haberme invitado Un placer Bueno, 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 bueno Parque Aichol Mañana viernes Lo recordamos a partir de las once y media Esto y otros muchos temas Surgirá lo que surja, ¿no? Imagino que también el público a veces te lleva Sí, a veces nos piden canciones Y las improvisamos en el momento Incluso hay gente que sube a cantar Tenemos muchos amigos que nos siguen Que se animan Igual se cantan unos con nosotros Y eso también crea un ambiente muy especial Una conexión con el público distinta Pues Nagore, aquí hay conexión Así que cuando quieras y para lo que quieras Volveremos a hablar y charlar Y anunciar los conciertos que vayas dando Muy bien, Eduardo Pues muchas gracias, de verdad Disfruta de la familia Sí Ahora a comer bien, a disfrutar Cargar las pilas para que mañana el concierto sea único Muy bien Pues muchísimas gracias Un beso Un beso muy fuerte Y nosotros lo que vamos a hacer es Enseguida poner unos acordes musicales Vamos a hablar de los fuegos artificiales Bueno, perdóname Muy bien Fuegos artificiales hoy, valencianos